¿Vos vas a estar despierto dentro de dos horas? No podemos ir Bueno, entonces hablamos otro día Yo me tengo que ir Mañana, mañana Si, yo me tengo que ir No, mañana estoy todo el día ocupado Tengo que hacer cosas para mi abuela, boludo Si, me enteré, lo que pasa es que estoy con quilombos No, boludo Con Pablo la pusamos más solo Yo no estaré ahí en la noche Bueno, pero vos me contesté Te pregunté, boludo, que vamos a hacer ¿Vos lo viste a Pablo? Y bueno, tenía que ver una mina, boludo Yo le voy a comprar pollo Eh, está bien ¿Sabés qué pasa, Cani? Yo estoy tratando de hacer cosas por mi cuenta Precisamente Hola Precisamente por esta violencia que hay Por todo lo que le pasa a todo el mundo ¿Me entendés? Eh, no, 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 no Pero yo no tengo ganas Bueno, lamento mucho Yo no... Está bien, yo no soy así Bueno 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 Bueno, Cani, yo estoy en la mía Hay cosas que... No quiero hacer No me interesa que haya 10.000 personas metiendo mano Porque no me interesa que salgan 10.000 personas lastimadas Entonces... Eh... Es mucho más fácil para mí Es mucho más fácil para mí Identificar qué me quieren hacer a mí Qué le quieren hacer a otros Cuando yo me muevo por mi cuenta ¿Entendés, man? Bueno Bueno Hay otros boludos que no Que prefieren agarrar, arriesgar a todo el mundo Joder a todo el mundo Bueno, problema de ellos Además 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 Cuando pedí ayuda Agarraron Y vieron qué negocio podían hacer Transando con terribles criminales Así que... Eh... Y cambiando de tema Y cambiando de tema Y cambiando de tema Perdón Y cambiando de tema Porque ahora meten este tema de la nata Para encubrir a la nata al periodista Como metieron también otros temas Para encubrir Como usaron lo de Nisman Como hacen la conexión de Salgado San Isidro y demás Ritondo es de matadero Eh... Eh... Los de la nata hicieron un circuito Donde aparece Parrilli citando Que van desde... Eh... Terreno de Aníbal Fernández A... A terreno de... 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 Se pasó de un tema a otro A mí no me van a boludear con estas cuestiones Eh... Veo lo que están haciendo desde hace diez mil años Así que... Man... Te tengo que dejar Tengo que salir Tengo que averiguar cosas Bueno, mañana vemos Si puedo Veo Eh... Tengo que... Te llamó a la noche Te llamó a la noche Voy a estar muy ocupado mañana Bueno, sí, acá Estoy... Y... 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 Andá a buscar las cremas que te tienen que dar Andá al hospital A mi abuela El abogado le dice Que le tienen que pagar Y antes no le pagan Que el hospital y... 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 Y...